Las habilidades con las que sobreviviremos como nación en el siglo XXI y posteriores incluyen la capacidad lectora, el trabajo en equipo, la comunicación. Tareas que parecen difíciles cuando los docentes en este país leen menos de tres libros cada año. En Costa Rica la lectura es un bien escaso. Por ello, la editorial de la Universidad de Costa Rica, con más de ocho décadas de ser parte del sistema editorial de difusión de la investigación, puso en marcha el proyecto Caravana de la Lectura y de las Artes. Un proyecto que lleva poesía, cuento, música, arte pictórico, cine, artesanía, a las comunidades fuera del gran área metropolitana, donde se conoce que hay poco acceso a los libros. Los libros son una oportunidad de crecimiento única, ¿verdad? Son una oportunidad de crecimiento cognitivo, emocional, espiritual, comunitario. Y en ese sentido, nos parecía que, siendo la editorial de la Universidad de Costa Rica, probablemente la editorial que tiene el catálogo más rico en la región, era importante que ese catálogo no se quedara, digámoslo así, orientado solamente a la comunidad de expertos, a los investigadores e investigadoras. Entonces, nosotros queremos llegar con esta caravana de la lectura y las artes a comunidades que están fuera del área metropolitana, a comunidades que sufren de manera más directa la desigualdad, la pobreza, la ausencia de oportunidades. Esta iniciativa, que incluye la donación de libros, incide en las estadísticas que advierten que un 67% de las bibliotecas escolares en Costa Rica cuentan con dos o menos libros por cada estudiante. Sí, sumamente complacido de ver esto, que es prácticamente un sueño hecho realidad. Esa proyección del Ciedín a la comunidad costarricense, siempre la hemos querido, por diversas circunstancias, no se había podido llevar a cabo. Este tipo de actividades son sumamente importantes, porque justamente podemos vivenciar y ver ese vínculo que tiene la universidad y que debe tener la universidad con las comunidades. Y aquí se patentiza, se traen talleres, actividades deportivas, recreativas, educativas, donde la universidad pone al servicio a las comunidades todos los recursos que tiene, justamente para continuar en un proceso de retroalimentación. Es aprender de las comunidades y las personas también aprenden de la universidad, porque somos nosotros los que venimos, yo creo que los más beneficiados, ¿verdad? Aprendemos de las necesidades que tienen las comunidades y cómo podemos seguir gestionando una acción social que responda a esas necesidades con todos estos proyectos. Las pruebas internacionales de evaluación educativa para Costa Rica revelan que los hábitos de lectura son deficientes para el 74% del estudiantado. Y sin embargo, ellos y ellas se autodefinen como buenos lectores. Es decir, no hay conciencia de las carencias. La caravana de la lectura y las artes de la UCR busca promover que aumentemos la cantidad de libros en cualquier formato que leemos cada año. Y nos acerquemos a los 17 libros que se consumen en los países que más leen del mundo. Ciertamente, ya era hora de una estrategia nacional de lectura. Una donde todas y todas participemos de una estrategia de alfabetización. Una que no le tenga miedo a salir del Valle Central. Para Desde la U y por la señal de 15 UCR reportó Gabriela Mayorga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!